Chuuu Hola que tal Que tal Que tal Ahí esta No No El que te esta dando el sol de frente Hola que tal Este es nuestro primer video Por que no Ah ahí se volare Oye esta haciendo frio Oye esto esta mal Si Te gusto el aterrizaje Y yo lo aterrize Si claro